si me dolió me paga que una vez me cayó cuando viene la varilla como trae varilla otro, otro está claro take off your hand put the hand like this if you grab it with the hand this? yeah do you know the funny thing when over my birthday you get in a bag and I use my wearing and I show you and you come with me ¡Gracias! También comentar que este año no va a ser dos, sino tres horas de ruedas y grupos mecánicos completamente gratis. Gracias al doctor Pifredo Peña, alcalde municipal de Clávez. En este momento también estamos haciendo el recorrido en el tradicional desfile del Correo. Agradecemos y saludamos a cada una de las personas que también se ha dado cita a las principales calles por donde va a ser el recorrido de este tradicional desfile del Correo. Aguilares está de fiesta, damas y caballeros. Y también a partir de mañana vamos a tener las alboradas, vamos a tener la participación de los payasos en cada una de las comunidades ya asignadas en las fechas. La programación que están recibiendo esta tarde. Recuerda que estamos de fiesta y por qué no decirlo también, agradecer que se han sumado empresas privadas, se han sumado instituciones también para hacer posible y entusar este desfile del Correo. Y agradecemos a cada uno de ellos. Stay right there. Stay on top. Stay right there on top. Agradecimientos especiales también a los buenos amigos de Farmacia San Rafael y de Vía Marcela. Gracias. Y también a todos los buenos amigos de Farmacia San Rafael y de Vía Marcela. También a los buenos amigos de Farmacia San Rafael y de Vía Marcela. Gracias. 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 No, 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 no. Gracias. 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 ¿Aquí me voy a quedar, porque eso me ocurre más tarde? Bueno, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuatro años que lejos. Ay, lo llevo. Tiene 16 años en el bucho. Hola, amor. ¿Qué tal? Vea que esa tanda... La tanda chica anda volando. Anda volando, Nacho. Hola, amor. Es tanto, ¿qué tal? Vamos a irnos a ver. Ay, mira qué agotador. Como que estoy churrando. No, 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 no. Vamos a irnos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? De hecho, ¿qué tal? De hecho, ¿qué tal? De hecho, ¿qué tal cosa que estás ahí, así? ¿Qué tal? ¡Fueve más fuerte! ¡Fueve más fuerte! ¡Fueve más fuerte! ¡Suscríbete! 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 ¿En serio? Bueno... allá va el piso hay hoteles niña de concha de que más lo demás no lo puedo mencionar ah pero está bien hay olitas bien mira Jideia como baila y vos dijiste que no bailaba no allá bueno ahí estamos señores somos Acompaque RL créditos, ahorros, pagos de servicios básicos y premisas para todos hoy les estamos sumando a esta celebración a lo grande de inicio de fiestas patronales en Aguilares gracias por estar siempre pendientes de que es lo que trae Acompaque RL en cada una de las celebraciones en Aguilares ahí estamos muy buenas tardes gracias por ver el video y y y y Ahí va, miren como ustedes Fidelia Baila así Sí, bien dijiste, ella baila bastante Y bueno, ahí lo hemos visto Su debut hoy Bueno, vamos a seguir con más Gracias a Acompa De RL Para tus recibos de servicios básicos fáciles Rápido En cualquiera de nuestras agencias De Acompa De RL, le comento que ya puede cancelar Alcaldías Entidades gubernamentales Como el Fondo Social para Vivienda Ministerio de Hacienda, Alcaldía de San Salvador El subsidio de gas Entre otros Bueno, bienvenidos Esto es parte Del bloque de Acompa De RL Que hoy está acompañándole en ese desfile Es toda una tradición Desfile Del correo en Aguilares Gracias a Acompa De RL Nos estamos sumando a esta celebración Estén pendientes Porque traemos diferentes promocionales Para que todos puedan disfrutarlos Todos puedan solicitarlos De todo tipo traemos de promocionales Así que estén pendientes ¡Suscríbete! 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 La TRL está participando en este bonito de final de Correo, donde estamos girando de casa por la ventana. Y el segundo, la atención que vemos es asociado por la preferencia, por estar día con día con nosotros. Todas esas actividades para que quieran disfrutarla, aunque vivieran al máximo esta comunidad fiesta de patronales que están en la final. La TRL está en la final de Correo, donde estamos en la final de Correo. Correo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal es esto? ¡Suscríbete al canal!